Buenos días chicos, el día de hoy es, el tema de hoy es literatura griega 1 Aquí tenemos el índice, vamos a ver las principales características del clasicismo que es una de las primeras corrientes que surge en occidente y una de las principales de la literatura griega Nos vamos a centrar en el análisis de la Iliada y de la Odisea para finalizar con algunas preguntas sobre el tema de hoy El clasicismo, como ya les comentaba, es la primera corriente literaria que se va a desarrollar en occidente en la antigüedad grecolatina ¿Cómo son estas creaciones? Estas creaciones van a buscar un equilibrio entre la forma y el fondo De allí la importancia de la armonía, el equilibrio Su finalidad es didáctica, ya que busca que el oyente pueda extraer enseñanzas de estas epopeyas que son cantadas, como por ejemplo por ejemplo el culto a los dioses, las costumbres, cómo son los héroes, etc. Los periodos de la literatura griega se van a dividir en cuatro periodos El periodo jónico o arcaico, que comprende desde el siglo XII al siglo VI a.C. El periodo ático, o también conocido como el siglo de Pericles donde vamos a encontrar un auge de las tragedias griegas comprende desde el siglo V al siglo IV a.C. El periodo alejandrino, desde el siglo IV al II a.C. Y por último, el periodo greco-latino, desde el siglo II al siglo VI a.C. Aquí ya se va a producir Grecia, va a ser declarada provincia de Roma Los romanos van a conquistar Grecia Y se van a fusionar ambas culturas, la griega y la romana Nosotros nos vamos a centrar en el periodo jónico o arcaico Pero primero vamos a ver de forma general cada uno de estos periodos En el periodo jónico o arcaico van a destacar los géneros literarios de la épica y también la lírica Dentro de la épica tenemos a Homero, el famoso Aedo Homero Que en este caso él va a dejarnos como patrimonio de la humanidad Las obras de la Iliada y la Odisea Recuerden que en este tiempo estas producciones eran cantadas Homero las cantaba todo de memoria La Iliada, que en este caso es Se centra en la cólera de Aquiles Y cómo esta cólera va a producir consecuencias en la guerra La Odisea, los viajes de Odiseo o también llamado Ulises En el camino a su regreso a su patria Ítaca También tenemos la Batria Comiaquía, que es una sátira Algunos también creen que el autor podría ser Alejandro Magno Pero en este caso lo estamos considerando como el autor a Homero Que la Batria Comiaquía es una sátira de la guerra contra Troya Y aquí se van a enfrentar ratones contra ranitas Esiodo con su obra La Teogonía En este caso La Teogonía va a relatar todos los linajes Las generaciones de los dioses De dónde provienen, quiénes son sus padres, etc. La Teogonía, el origen de los dioses El género lírico Aquí vamos a destacar a tres figuras Tenemos a Arquíloco, que es el padre de los poetas bélicos Y a Zafo, Zafo es una poeta, una mujer poeta Ella es conocida por los epitalamios ¿Qué son los epitalamios? Los epitalamios son unos cantos Que se producen generalmente en las bodas Cuando se van a casar se realizan estos cantos Píndaro, también otro personaje importante Conocido por sus 44 epinicios Los epinicios son otros cantos que se van a producir Para honrar a los atletas en los Juegos Olímpicos Muy bien Ahora, en el periodo ático o ciclo de Pericles Como ya les comentaba Va a ser el auge de la tragedia griega Por ende, se va a cultivar más el género dramático Tenemos aquí Esquilo Esquilo es conocido como el padre de la tragedia griega ¿Quién es el padre de la tragedia griega? Esquilo, no se olviden Con sus obras La Oresteada En la Oresteada es la venganza de Orestes Quien mata y asesina a su madre, Clinton Mestra Y al amante de su madre, Egisto Pues ambos asesinaron a su padre, Agamenón Tenemos a los siete contra Tebas A Prometeo Encadenado También otra figura importante Otro trágico griego importante es Sófocles Sófocles va a añadir el tercer actor Si Esquilo a las tragedias va a añadir el segundo actor Sófocles va a añadir al tercer actor Y va a agregar la escenografía Todo esto se representaba Ya la escenografía Su famosa obra Edipo Rey Ustedes ya lo conocen El hijo que se casa con su madre Yocasta Sin saberlo Y también sin tener conocimiento Asesina a su padre Ahora Antígona Es el nombre de una de las hijas de Edipo Rey con Yocasta Y también Sófocles le dedica una obra Una tragedia a este personaje Ayac un negro griego Y también Electra Así como se escuchan ustedes El síndrome de Edipo A los hijos que están enamorados de las madres Pues Electra también De las hijas que están enamoradas de sus padres Ahora Eurípides es uno de mis trágicos favoritos Ya que Eurípides va a reformar la tragedia tradicional En sus obras vamos a encontrar a la mujer como un personaje fuerte Los esclavos como personajes también que tienen astucia Por eso tenemos a Medea Las vacantes, las troyanas, Écuba Se lo dedica a mujeres La madre de Héctor La semidiosa Medea, etc. Aristófanes Aristófanes va a escribir comedias Las nubes es una comedia En la que Aristófanes va a criticar fuertemente a Sócrates En las ranas Aristófanes va a criticar a Eurípides Y así tenemos otras obras Todas estas son comedias Muy bien Periodo Alejandrino En el periodo Alejandrino Vamos a tener a Menandro Apolonio Teócrito Calímaco Por último El periodo Greco-Latino Van a destacar obras Como ya les comentaba Que Grecia ya ha sido declarada provincia de Roma Con el nombre de Arcaya Esta fusión de las culturas griegas y romanas Vamos a observar Como estos escritores Quieren crear una historia La historia de Roma Y también obras de carácter filosófico En este caso esto es histórico Y las obras de aquí son filosóficas De temática filosófica Aquí tenemos dos frases La primera dice De todas las criaturas que respiran y se mueven sobre la tierra No hay nada que sea más agonizante que el hombre Homero Recuerden que sus obras No solamente se mencionan Los dioses son un reflejo también del hombre Del ser humano Y a lo que aspiramos Siguiente obra de Homero Me es odioso como la puerta del infierno Aquel que guarda en su corazón una cosa Y dice otra Y aquí recordemos El mundo al fin didáctico de sus obras Vamos a ver un pequeño video Para saber quién es Homero Homero fue uno de los cultos griegos Más antiguos de la historia Cuyo lugar de nacimiento Es un misterio para todos Algunos dicen que posiblemente Nació en Kios, Colofón, Ítaca, Atenas e incluso Egipto Homero es considerado por algunos historiadores y comentaristas Un ciudadano del mundo Tampoco se sabe con certeza en qué época vivió Homero Varios autores de diferentes libros Lo consideran contemporáneo del rey de Lidia, Gige Y otros por el contrario aseguran Que fue espectador de la famosa guerra de Troya No hay quien descarte Que este poeta griego Pudo vivir en otras fechas intermedias Homero Quien se creía que era ciego Es reconocido por ser el posible autor De la Iliada y la Odisea La Iliada Cuenta la historia de la tierra de Troya La Odisea nos introduce En la travesía marítima Vivida por Ulises y su tripulación En el intento de regresar a su hogar La veracidad de estas historias Es puesta en duda por muchas personas Quienes consideran que son recopilaciones de mitos Que han logrado sobrevivir en el transcurso de la historia Sin embargo, no es posible asegurar Que estos poemas hayan sido reales Y que su esencia no provenga de un hecho ocurrido Algunas personas creen que Homero Es una simple figura representativa Del autor de estos poemas Es más, se duda de su existencia Muy bien, algunos dudan de la existencia de Homero Lo cierto es que estas siete ciudades Se pelean por denominarse Como la cuna de este famoso Aedo Tenemos a Esmirna Kios, Colofonte, Salamina, Rodas, Argos y Atenas Recordemos que aquí hay que diferenciar Entre Aedos y Rapsodas Si en el video se han visto Las obras literarias A manera de libros Como les recuerdo En este tiempo esto eran cantadas Y eran cantadas Los Aedos las cantaban Cantaban esto que provenía de la tradición De los conocimientos que ya habían En la comunidad, etc. Distinto a los Rapsodas Quienes ellos sí creaban Sus propias historias De esta forma inicia la Iliada Este es el primer canto de la Iliada Un extracto Canto, musa de Aquiles Hijo de Peleo La cólera funesta Que causó infinitos males a los griegos Que precipitó a los infiernos Las almas valerosas De muchos héroes Y los hizo servir de pasto A los perros Y a todas las aves de Rapiña Así se cumplió la voluntad de Júpiter Desde que por primera vez Se paró una disputa Al hijo de Atreo Jefe de los griegos Y divino de Aquiles Muy bien Esta es una traducción De Laura Mestre Evia En este caso Se está aludiendo A los dioses Zeus A partir de la mención Al planeta Júpiter Canta, musa de Aquiles Hijo de Peleo La cólera funesta Que causó infinitos males Acá está el tema principal Ya se nos presenta En un inicio Que es la cólera ¿De quién? De Aquiles Y los males Que condujo a los griegos Vamos a comenzar Con la Iliada Si bien la guerra contra Troya Duró 10 años Cuando nosotros Ahora en nuestro tiempo Podemos encontrar La obra Ya transcrita En formato libro Y si nosotros Leemos esta obra Vamos a encontrar Que solamente Nos va a relatar Los 51 días Del décimo año La guerra dura 10 años Solamente En la obra de la Iliada Vamos a encontrar 51 días Del último año Muy bien Está compuesta Por 24 cantos Ya 24 cantos Todos en versos Exámetros Dactílicos Y en total Si contamos Todos los versos Son 15.693 El tema Ustedes ya lo saben La cólera de Aquiles Y sus consecuencias ¿Cómo inicia la Iliada? La Iliada Inicia con una peste Hay una peste En el campamento De los saqueos Que son los griegos Que están Están esperando Fuera de las murallas De Troya Para atacar ¿Por qué se produce Esta peste? Los soldados Están muriendo ¿Por qué están muriendo? Porque Agamenón Le hizo una deshonra A En este caso Al sacerdote Crises Tomó a su hija A Criseida Y se la llevó Como esclava Entonces Crises Ruega al dios Apolo Por favor Que Pague a Agamenón Por lo que está haciendo Y que me devuelva A mi hija Y es por eso Que el dios Apolo Va a mandar Esta peste ¿No? Y va a matar A estos guerreros Saqueos Bueno Aquiles También tenía Una esclava Que es Briseida Con B Briseida La de Agamenón Es Criseida Con C Muy bien Entonces para que pare La peste Van a devolver A Criseida A su padre Crises Y Agamenón Como no se quiere Quedar sin ninguna Esclava Va a tomar A la esclava De Aquiles La va a arrebatar A Briseida Entonces Aquiles Enojado Dice Bueno Ya no voy a volver Al campo de batalla Me has quitado A mi esclava Así que no voy a volver Entonces ¿Quiénes pelean? Pelean En el campo De batalla Patroclo Quien es un amigo Muy cercano A Aquiles Y este amigo Muy cercano Va a tomar Sus armas Ok Sus armas Y va a hacerse pasar Por él Va a luchar Se va a encontrar Con Héctor Y Héctor Lo va a matar Le va a dar muerte Creyendo que es Aquiles Entonces ¿Qué va a producir Que Aquiles Vuelva al campo De batalla? Pues la muerte De Patroclo Ya que él falleció Él se siente Muy mal Y decide Volver a vengar La muerte De su querido Y amado Patroclo Luego Aquiles Por fin mata A Héctor Y se producen Los funerales Tanto de Patroclo Como de Héctor El rey Príamo Padre de Héctor Pide a Aquiles El cuerpo De su hijo Para poder velarlo Aquiles Siente piedad Y se lo entrega Bueno Así termina La Hiliada No se nos relata Cómo es que Los griegos Logran Vencer A los troyanos Esto nosotros Nos vamos a enterar En la obra De la Odisea En la Hiliada No se menciona Aquí termina Aquí termina ¿Quiénes son los dioses Que están a favor De los griegos O los saqueos? Tenemos Atenea La diosa de la sabiduría Poseidón El dios de los mares Hermes El dios mensajero Efesto El dios vulcano O de las armas Era la diosa de la familia A favor de los dioses De los troyanos La diosa afrodita La diosa del Más hermosa La diosa de la belleza ¿No? La que ganó La disputa Recuerden que aquí hay Un famoso mito De la manzana de la discordia En la que Las tres diosas Atenea Hera Y Afrodita Se disputan Ser la diosa La diosa más hermosa Escogen como jueza París París Es un troyano Y este troyano Obviamente Va a elegir a Afrodita Puesto que Afrodita Le promete el amor De la mujer más bella Atenea Le promete sabiduría Y Hera Le promete Poder ¿A quién elige? Afrodita ¿Y Afrodita Quién le entrega? A Elena ¿Y Elena quién es? La esposa de Menelao Lo que va a producir Y va a desencadenar Posteriormente Esta guerra ¿No? Se dicen que Toman como excusa A Elena Para poder invadir A Troya Por las riquezas Que tenía Muy bien Entonces Diosa a favor De los troyanos Afrodita También tenemos Al dios Apolo El dios de la belleza También El masculino De la belleza Artemisa La diosa La diosa de la casa De la casa De animales La odisea Vamos a pasar ahora A la odisea La odisea Nos va a relatar Como ya les comentaba El regreso de Ulises A Ítaca Una vez que termina La guerra Contra Troya Todos los soldados Vuelven a casa Entre ellos Tenemos a Ulises También está estructurada Al igual que la ilíada En 24 cantos Exámetros Dactílicos Y esta tiene Una menor cantidad De versos En total 12.110 versos ¿Cómo inicia La odisea? La odisea Inicia Cuando los dioses Están Disertando Conversando Y en eso Atenea Convence a los dioses De que ayuden A Odisea Volver a su casa A su patria A Ítaca Pues está siendo Retenido Por la ninfa Calipsto En la isla De Ojigia Los dioses Deciden Apoyar a Atenea Así que le dan El visto bueno A su plan Ella Se encuentra Con Telémaco Y le da Algunos alcances Para que busque Algún hallazgo Alguna noticia Sobre su padre Inicia por tanto La odisea Con la telemaquía La telemaquía Son los cantos En los que Nos vamos a centrar En Telémaco Y en la búsqueda De información Sobre Donde se podría Encontrar su padre Luego Se nos presenta Como odiseo Una vez que ya Es liberado Por la ninfa Calipsto Va a llegar A Estequeria De los feacios Donde aquí El rey Alcino Lo va a recibir Y le va a contar Todas sus aventuras Odiseo Va a relatar Va a contar Todas sus aventuras Tenemos los icones Los lotófagos Los cíclopes Su encuentro con Circe Su descenso Al mundo Del inframundo La sirena Cecilia y Caridis La isla de Helios Ollilla Esto lo voy a mencionar Más adelante Muy bien Odiseo Una vez que termina De contar Todas sus aventuras Marcha a Ítaca Pero esta vez A la diosa Atenea Le va a advertir Que lo esperan Un montón De pretendientes Que no van a durar En matarlo Para quedarse Con su reino Entonces Odiseo Va a llegar Disfrazado De mendigo Se va a encontrar Con Eumeo Eumeo es Una de las personas Uno de los hombres Más fieles Argo Su perrito Su perrito Ya todo envejecido Que después de ver A su amo Mueve la colita Y muere inmediatamente Y bueno Su hijo Aquí ellos Se van a plantear El reto De el arco Tenían que Colocar esta cuerda Especial en este arco Disparar la flecha Y la flecha Tenía que ingresar Por todos estos Estos agujeros Que eran unas 12 hachas en total Y bueno Odiseo es el único Que puede hacer eso Mientras tanto Penélope Su esposa Había estado Tratando de De Engañar a sus Pretendientes Hilando Un telar Y Les decía Pues no Cuando termine De Hilar Esto Voy a elegir A la persona Con la que me voy A casar Obviamente En las noches De esta mujer Lo desataba Muy bien Luego de que Odiseo Haya asesinado A todos los Pretendientes Se va a encontrar Con Penélope Su fiel esposa Como siempre Las mujeres Están lindas Sin embargo Penélope No lo va a reconocer Odiseo Para que Penélope Lo Lo reconozca Le cuenta Le cuenta Cómo es que Él Formó Su Lecho Conyugal El lugar En el que Duermen Con una especie De cama A partir De que De un Árbol De olivo Entonces Penélope Lo va a reconocer Y van a poder Tener un encuentro Atenea También va a intervenir Para que las familias De los pretendientes Asesinados No quieran Revelarse Y bueno Así termina La odisea Las aventuras De odiseo Tenemos la aventura De los icones Que son Los icones Son una tribu La aventura De los lotofuagos Que comían Esta famosa flor La flor de loto Que les hacía olvidar Su patria Era como una especie De alucinógeno De droga La aventura Con los ciclopuagos Como odiseo Engaña al ciclope A polifemo El hijo Del dios poseidón De los mares Y le clava Una dada En el ojo Luego su encuentro Con Circe Y como Sus hombres Terminan convertidos En cerditos El descenso De odiseo Al inframundo En el cual Va a buscar Ayuda De De un oráculo Y se va a encontrar Con su antiguo Amigo Este famoso amigo Aquiles Con su madre También Y bueno Los datos Que les van a dar El famoso capítulo En las sirenas En los que Aquiles Aquiles no Disculpen Odiseo Va a querer Escuchar el canto De estas sirenas Y se va a atar Al mástil del barco ¿No? Mientras que sus hombres Van a tener Como unas especies De cera En los oídos Para que no escuchen El canto De estas sirenas Y así poder Pasar tranquilos Tenemos también A las bestias Cecila Con unos monstruos De sus siete cabezas Y Caripdis Que es como Una especie De 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 boca En el En lo más profundo Del océano Y como devora Barcos completos Hasta finalmente Su encuentro Con Calipsto ¿No? Esta ninfa Que lo va a retener Enamorada de él Algunos datos curiosos Ustedes me preguntarán ¿Por qué digo Odiseo? Y algunas veces Ulises Bueno Ulises Está en latín Y Odiseo Es en griego Recuerden que Fueron conquistados Los griegos Por los Romanos O sea como los romanos Van a imponer el latín Muy bien Preguntas Motivo principal Por el cual Aquiles regresa A la guerra Haciendo las paces Con Agamenón A Agamenón le devuelve A su criada Briseida B Muerte de Patroclo A manos de Héctor C Muere Agamenón A manos de Héctor ¿Cuál creen ustedes Que es la respuesta Correcta? La B Muy bien Muerte de Patroclo A manos de Héctor Con respecto a la Iliada ¿Por qué se suscitó En el ejército griego La peste? A Agamenón robó a Criseida Y le pidió a Aquiles Su esclava B Agamenón insultó a Aquiles Enfrente del ágora C El sacerdote Crises Es ultrajado por Agamenón Que no le devuelve A su hija Clave correcta La C No le devuelve ¿No? A Sacerdote Crises Muy bien Eso ha sido Todo por hoy Así que Ya saben Si tienen alguna duda Pueden escribirme ¿Ok? Bueno Eso es todo Hasta otra oportunidad No se olviden Darle like Al video Y suscríbanse chicos Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver